Fue Tyler el que dijo No hay que echarle ma nalga, tu lo besas y lo chuleas Cherry Kong Mi corazón cuando te ve siempre hace pum 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 Mi corazón cuando te ve siempre hace pum 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 No es como lo suave, no me hable tanta vaina Yo lo que quiere darme otra boca y vete bailar Esos son tus amiguitas que están montando chimes No quieres que te chingues, vamos los dos a vacilar Tu quieres rechindarte vagamunda de esta rama Quieres que te debo el suaga, yo no soy Lorel Solama Yo se que me quiere, yo se que me ama Quieres que te chiche siempre con la grama Dale sube la nota que tu eres una puta Te lo metes, tu el que se busca El Cherry te pela la cuca y tu lo entregas por una juca Mami ya te es el chimes, que eso no, no conviene Si tu tienes la moña entonces yo te lo voy a pelar Mami tu si la prendes, tu hater nunca comprende Es que tu eres la dura y hasta no se la quieren dar Bájatelo pati, súbeme la nota Te llevo bajo el mundo y te voy pa' Lola Lola Toma mamigosa, tu eres una bichota Panda mi ex ese tipo hasta celosa Que sigo, que sigo, que sigo subiendo en el palo No me tumban, dei como el peld, como el peld, dei como el peld No me tumban, dei como el peld, como el peld, dei como el peld No me hables tanta vaina, yo lo que quiero es darme otra boca y vete bailar. Esos son tu amiguita, que están montando jime, no quieren que te chingue, vamos los dos a vacilar. Mira la agujeta, trae la botella, agárame el hook y chupa la paleta. Esto era un maquinito en una bicicleta, pónteme de freque y te doy con la chancleta. Como una chancleta, como una chancleta. Mi corazón cuando te ve siempre hace pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum. Mi corazón cuando te ve siempre hace pum 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 pum, pum 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 pum. Me acabo lo suave, no me hables tanta vaina, yo lo que quiero es darme otra boca y vete bailar. Esos son tu amiguita, que están montando jime, no quieren que te chingue, que vamos los dos a vacilar. Que sigo, que sigo, que sigo subiendo en el palo. Que sigo, que sigo, que sigo subiendo en el palo. No me tumban, estoy como el PLD, como el PLD, estoy como el PLD. No me tumban, estoy como el PLD, como el PLD, estoy como el PLD. En esta tower, en esta vuelta ando con el extraterrétrico. Bótame looking Tyler, fue Tyler el que dijo. Y ahora bajo más increíble. ¡Pum! 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 ¡Suscríbete!